¿Cómo se ha convertido en la selección ecuatoriana? ¿Cómo se ha convertido en la selección ecuatoriana? 10 medallas de campeonatos mundiales, 2 medallas de campeonato olímpico de la juventud y bueno ahora 2 medallas de bronce de Juegos Olímpicos de mayor con la selección ya de Egipto. Me siento muy contento por este logro. Así fue como empezó mi carrera de entrenador inmediatamente después. Yo siempre quise ser entrenador. Durante mi tiempo de competidor los seleccionados, los entrenadores de ese tiempo me preguntaban, me decían oye, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Porque querían saber, yo era el capitán de la selección y querían saber cómo podríamos mejorar, cómo podríamos hacer algún ejercicio que nos ayudara. Entonces yo siempre estuve modernizándome, yo siempre estuve con la idea de convertirme en entrenador y como te digo, después de retirarme decidí ser entrenador. Siempre también fue uno de mis sueños el poder salir a otros países a ejercer obviamente lo que hago. Egipto se acercó a mí desde más o menos como el 2017 ya que aquí en Egipto se hizo el campeonato mundial de cadetes donde México obtuvo el primer lugar a nivel mundial con 5 medallas, 3 de oro y 2 de plata. Ya en ese tiempo, pues te digo, los egipcios se acercaron a mí, me conocen muy bien porque muchos de los actuales directivos en los clubs estuvieron conmigo, somos contemporáneos, o sea, practicamos el deporte al mismo tiempo, nos encontrábamos en muchos torneos y posteriormente en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 me hacen la propuesta oficial de si quisiera formar parte de los entrenadores en Egipto ya que estaban buscando un entrenador extranjero para dirigir al equipo y obviamente con la mira de unos Juegos Olímpicos. En ese momento yo todavía tenía un contrato con la Selección de México y les dije que primero tenía que terminar el contrato con México y después con mucho gusto podría analizar. Nunca cerré la puerta, siempre estuve abierto a las posibilidades y una vez que yo ya no tenía ningún compromiso con México, decidí tomar la oferta de Egipto y venir para acá a finales de el 2019. Mi contrato ahorita fue establecido hasta un mes después de los Juegos Olímpicos, o sea, termina ya a finales de este mes. Hay muchas circunstancias que necesitan arreglarse primero para continuar un contrato, ¿no? Por ejemplo, son situaciones administrativas donde puede haber cambio de federación y, bueno, obviamente cuando una federación cambia o cuando se renueva se necesita tener el cuerpo que esta federación proponga, ¿no? Entonces, ahorita hasta el momento yo solo tengo contrato para estos Juegos Olímpicos. Como te dije, como les dije en ese momento, yo siempre estoy abierto a nuevas posibilidades. Obviamente aquí en Egipto los resultados que se han dado son excelentes, los atletas son extraordinarios, me trataron muy bien tanto la federación como los mismos atletas. Entonces, claro que mi ilusión sería poder continuar, ¿no? para los Juegos Olímpicos de París. Entonces, sin embargo, te digo, hay que esperar a ver qué es lo que pasa y, como te digo, las puertas están abiertas en cualquier momento. Fíjate que hay una situación respecto a la comida que antes de venir me preocupaba mucho porque yo vine en este país cuando era competidor en el 97 a una Copa del Mundo y me enfermé mucho por la comida. No sé qué habré comido, pero me preocupó el regresar aquí y pensar que me iba a pasar lo mismo. Sin embargo, me di cuenta de que tienen cosas muy ricas. Me gusta, me encanta la pasta, me encanta la comida del mar que hacen. Me gusta mucho también la comida obviamente típica o, le dicen oriental, como, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la carne que tienen así como en un tubito. Shawarma, me encanta. Y bueno, me pude adaptar muy fácil a esto. Afortunadamente no tuve problemas con la comida. Las personas son muy amables, en la calle son muy simpáticas. Obviamente también, como saben que soy extranjero, aunque algunas personas me dicen que parezco egipcio, pero las personas que saben que soy extranjero me tratan de ayudar, me tratan de orientar y obviamente eso es algo que hace la vida más fácil. Con respecto a los atletas, son muy buenas personas, todos hablan inglés y así es como me comunicaba con ellos. Entonces también nunca dejaron que me sintiera solo, nunca dejaron que me preocupara de más y siempre estuvieron al pendiente de mí.